Bueno, yo creo que el acuerdo en Baleares es distinto del acuerdo en otros lugares. En primer lugar, en Baleares hay un gravísimo riesgo que no se produce en otros lugares en los que estamos construyendo una alternativa. Y el riesgo es la entrada del separatismo de nuevo en el gobierno de Baleares y la imposición del catalán en las aulas. Ese riesgo, como ustedes comprenderán, no existe en Aragón, no existe en Murcia y no existe en Extremadura. Además, he de decir que el comportamiento de la señora Proens, que será elegida presidenta de la comunidad de Baleares, ha sido un comportamiento en todo momento respetuoso con los electores de Vox. No les ha insultado, como ha ocurrido en Extremadura. Y he de decir, además, que la señora Marga Proens no ha incumplido un acuerdo de investidura previo con Vox, como sí ha ocurrido en Murcia, donde el acuerdo de investidura que el Partido Popular firmó con Vox fue incumplido por el Partido Popular, que además cometió el gigantesco error, por calificarlo suavemente, de gobernar con transfugas de Vox. Y por lo tanto, lo que ha servido para Baleares no va a servir de ninguna manera para esas comunidades.